¡Ilovination! ¡Wow! ¿No es hermoso? ¡Eso es increíble! ¿Deberíamos ir a saludar? Hola. Taps le habló a una niña. ¿Una niña? Quiere casarse con ella. ¿Qué? ¡Yo nunca dije eso! Lo dijiste con los ojos. ¡Velocima, velocima! ¡Oigan, oigan! Deben estar migrando. ¿Migrar? Qué absurda idea. Ok, eres imposible. ¿Por qué encontré un lugar seguro para vivir? ¡Quiero que salgamos a ver el mundo! ¿Qué clase de padre sería si pusiera en peligro a mis crías sin razón? ¿Excepto pasar unas vacaciones en el Caribe? No voy a perderme de la vida porque a ti te da miedo dejar este estanque. ¡Aquí vamos! ¿Torsión de plumas traseras? ¡Ya! ¿Alas desplegadas? ¡Ya! ¡A volar! ¡Ah! 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 ¿Por qué somos las únicas aves que van hacia acá? ¿Qué es este lugar? ¿Ah?! ¡¡Ah! ¡Ah! 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 ¡Ah!!! ¡Ahah! ¡Ah! ¡Ah! Prometí aventura! ¡Y esto es justo lo que prometí! ¿Qué es eso? Pato al Orange... Es Pato a... Eres tú con Loranche arriba. Mamá, ¿aterrizamos? Ya puedes hacerte en el cielo Tiene que hacerte el dos Pero qué asco Todas las aves lo hacen en el cielo ¿Y si alguien me ve allá, mamá? No, que nadie te va a ver Ya te dije que no pensamos bajar Nadie va a aterrizar, punto ¿Segura de que nadie me ve? Bueno, Mallard, hazlo ya o nos vamos sin ti Ok, ok Estamos perdidos Queremos llegar a Jamaica Vengan, tórtolos, es por aquí ¿Qué? ¿Vamos a volar por esta ciudad que está llena de trampas? Solo síganme y todo va a estar muy bien Estoy bien Sí, no, estoy bien Es cosa de niños ¡Vayaste, autobús! No me sigan muy de cerca ¡Vamos a volar! ¡Vamos a volar! ¡Vamos a volar! Gracias.